actualmente escuchen con atención tiene 18 negocios calificados en su organización a nivel diamante decenas ya no ponen el número sino decenas de esmeraldas y ni hablemos puente de platinos cientos de platinos en su organización tengo la convicción de que todo está por hacerse y que este es el mejor momento para iniciar un proyecto de vida que da verdadera libertad así que desde la preciosa hermosa ciudad llamada la sucursal del cielo nuestro amigo empresario y doble diamante del negocio de amboy mauricio lara bienvenido mauricio y muchas gracias por estar con nosotros como te encuentras hoy hola cristian hola a todos buenos días cristian creo que son las dos de la mañana allá en londres y me encanta estar en estas reuniones tan internacionales te escuchaba que hay gente de méxico de eeuu de donde más después de diferentes partes así de muchas partes seguramente de colombia también y bueno qué bueno poder compartir y con ustedes este ratico y esa es una de las ventajas de de pues este mundo global que hoy en día y los avances que hemos tenido en los últimos años en el negocio nosotros yo creo que hemos sido uno de los grandes beneficiados espero que todo esté muy bien y bueno dispuestos a a compartir con ustedes más que enseñar a compartir con ustedes un poco de las experiencias la visión del negocio y pues estamos súper entusiasmados como si estuviéramos arrancando nos sentimos nueve citos yo no sé ustedes pero con todo lo que hay ahora en el negocio comparado con hace algunos años pues es emocionante estar en esta oportunidad vengo justamente de hablar con unos empresarios y antes de eso estaba presentándole la oportunidad a alguien y es de las cosas que más nos gusta hacer mostrar la oportunidad y la grandeza de este negocio pues un saludo para todos pues muchas gracias mauricio muchas gracias a ti por aceptar la invitación por sacar un espacio de tu tiempo y bueno compartir para mí tú eres una de las leyendas de este negocio uno de los precursores al menos en colombia y en américa latina y bueno pues los hechos hablan por sí mismo lo que tú has construido en este negocio y por eso quiero entrar en calor con las preguntas porque cuando yo leí tu introducción pues es una introducción ya obviamente muy desarrollada no en entrenar a las personas ayudarlos ahí de la pobreza mental ayudar a la familia sin empoderar empresarios bueno obviamente eso ya es un un objetivo cuando ya se tiene un entendimiento lo que es el negocio pero considero yo que al menos en la mayoría de casos cuando uno le muestran el negocio pues uno no ve todo eso uno pues escasamente estará pensando será que eso es verdad será que no será que eso funciona será un cuento entonces mi primera pregunta mauricio es por qué decidiste hacer el negocio de ambos o sea que te llevó que viste de primerazo no no porque eso que tú escribes ya que tú que yo compartí ya la grandeza pero cuando uno está iniciando qué fue lo que usted vio para usted tomar la decisión de hacer negocio y por qué no mejor hacer otra actividad normal como pues sea un negocio tradicional o hoy sepa al extranjero a hacer otras cosas no sé qué fue lo que realmente tuviste que decir que que te toque que tomaste la decisión de hacer el negocio sí pues para hacerles franco para hacerles honestos yo no tenía un buen concepto de la verdad yo les cuento algunos conocen un poco de mi historia yo había hecho otra actividad pues parecida pero pues cuando uno ya entiende pues nada que ver la compañía número uno la compañía mundial como estamos viendo hoy pero para mí yo había hecho otra cosa similar no va a decir el nombre no sé si pueda decir el nombre pero mejor no donde le decían a uno tome el producto es el botón y hable con la gente era lo que hacíamos y pues esa compañía estaba en muy enfocada en temas de nutrición y yo tenía el concepto que angui solamente eran productos de aseo y la verdad nos habían dicho que cómo se iba uno a emocionar con productos de aseo cuando pues con productos de salud se cambiaban vidas lo que yo no sabía lo que la de la desinformación no sabía que que angui una de sus líneas principales nutrilite la línea de salud y es lo mejor de la ciencia y lo mejor de la naturaleza es más el eslogan de angui hoy en día es ayudar a las personas a vivir mejores vidas y de manera saludable y la salud es un tesoro y yo creo que después de la pandemia ya cambiando abruptamente a otra época como nunca valoramos la salud yo creo que hay más conciencia y cada vez es una industria muy grande la industria según paul filzer la industria del primer trillón donde pues obviamente todo el mundo quiere verse y sentirse mejor quiere verse más joven más saludable sentirse con salud y salud no es ausencia de enfermedad sino salud es pues disfrutar de todo lo que hay y vivir la vida de manera diferente y la vida plenitud esa es mi definición y pues yo no tenía una buena idea porque pensé que angui era eso que era solamente productos de aseo que a propósito son extraordinarios no sé si en sus países hay productos para el hogar para el cuidado personal pero no tenía ni medio idea por por ignorancia que aún era tan fuerte nada más nutrilite yo calculo que factura más que la gran solamente esa línea dentro del holding dentro del grupo empresarial factura más que cualquier empresa solamente una de las líneas nuestras y tenemos otras líneas muy potentes como es belleza cuidado personal bueno y varía de país en país no conozco muy bien el portafolio de de inglaterra y bueno conozco un poco el de eeuu allá también tenemos otro nivel y en algunos países del mundo este pero yo decidí realmente cuando conocí lo que era angüey entendí porque era una compañía sobre todos los principios y los fundamentos los valores de la corporación libertad familia esperanza y recompensa eso fue lo que me ayudó a decir me a tomar la decisión porque la verdad no solamente estaba escéptico sino prevenido por las experiencias del pasado y por toda la forma como se manejó esa empresa aquí en nuestro país en colombia en otros lados era oficial aquí no entró oficialmente y teníamos expectativas y de todas maneras teníamos prevención yo me fui a una convención a un evento grande a los eeuu y ahí entendí el tamaño de compañía que teníamos la seriedad la proyección las cifras que han ido escalando pues desde esa época ahora los niveles de facturación y todos los indicadores han crecido entonces pues basado en la información tomé decisiones y lo otro es que estaba en uno de los momentos más difíciles de mi vida tenía deuda yo no sé si ustedes donde estén han vivido vivenciado eso yo no solamente tenía deuda sino me convertí en un experto en endeudarme porque cuando uno no cambia la programación puede pagar sus deudas y en poco tiempo vuelve a estar igual o peor si no ha cambiado su su pensamiento su programación y y bueno eso hizo que cuando yo vi un poco la la propuesta educativa de formación empresarial del negocio vi que podría desarrollar diferentes inteligencias la inteligencia emocional que para mí la más importante mucha gente toma o no toma decisiones va porque tiene un nivel muy bajo de inteligencia emocional y era mi caso y inteligencia financiera social etcétera y pues eso la verdad me cautivó los principios de la corporación me gustaron también los productos yo me acuerdo particularmente que me enamoré de un producto que no estaba acá pero que lo trajimos de eeuu el pre wash el pre lavado me disculpa mi inglés y yo haría gente de eeuu y de londres mi inglés es bien macheteado el inglés básico del coleño si yo maltrato el español pues ni hablar con él ni qué decir del inglés y ese pre wash o pre lavado fue un producto que me encantó era un producto para los cuellos de las camisas sobre todo las camisas blancas y y bueno los puños etcétera y a mí me encantó yo quería todo el mundo aplicarle el producto así en vivo con la ropa puesta me enamoré de ese producto y después comencé a conocer otros y me encantaron y recuerdo hasta el olor de los productos me encantaba y el ahora que por ejemplo aquí hay unos jabones de la línea g y h eso puede variar de país a país y nada más el olor me evoca esa época y huele a a limpio huele como a a prosperidad y pues me sigue gustando la compañía está en esos detalles se destaca no fueron muchas cosas un conjunto de circunstancias personales y también lo que comencé a ver en el negocio obviamente con el tiempo la visión se fue ampliando y cada vez que estamos más enamorados del negocio de y de todo lo que hay eso sí así a grandes rasgos cristian muchas gracias mauro ahí me surge otra pregunta que parece muy interesante y que muchos empresarios dentro del sector pues lidian con eso y no se convierte a veces hasta en un problema y para construir negocio y y no saben cómo manejarlo y hace que existan del del modelo de negocio por por lo mismo que tú estás diciendo mira tú tenías una percepción equivocada del negocio de lo que es ambway el network marketing posiblemente pues de que es una pirámide de que es un fraude de que si eso fuera tan bueno pues todo el mundo lo haría mire que mi abuela estuvo mi bisabuela también estuvo y mi tata la abuela estuvo y no les funcionó bien yo no yo conocí de ambway antes de nacer y si bueno todas esas percepciones no que incluso tú tenías también en tu mente aquí te pregunto lo siguiente cómo manejaste porque esa percepción equivocada que tú tienes de ambway del pasado creo que no ha cambiado así sea la número uno la que más vende y todo eso para muchas personas aún hay un gran desconocimiento entonces cómo manejaste la que o cada percepción que tienen a veces las personas respecto al negocio de ambway para construirlo porque cuando tú pues empiezas a mostrar la oportunidad de negocio empieza a mostrar los productos pues la gente pues se da cuenta esto es ambway esto es ambway esto es de ambway y eso a veces las personas por ignorancia así por desinformación como tú lo llamas generan un rechazo de una sin saber más cómo tú manejaste eso para la construcción de tu negocio porque creo que eso no es que haya cambiado mucho aún en gran parte del mercado de américa latina y de eeuu en cuanto a las personas o que consideras tú que es hoy en día y para que nos expliques cómo lo manejaste y cómo le puedes recomendar hoy a un empresario que está empezando que está aprendiendo para manejarlo en la actualidad de verdad que muy buena pregunta porque y muy honesta no me parece una pregunta muy muy honesta muy directa muy real es que cualquier cosa muy real porque es algo con lo que cuando decidimos hacer este negocio pues de alguna u otra manera tenemos que enfrentar hay lo que lo que cuenta ante todo lo que uno quiera toda cuando hay dificultades de si hay un sueño o una razón para hacerlo grande esas dificultades se van se van minimizando se van aminorando y en mi caso más que un sueño era una pesadilla pues todo lo que yo estaba pasando un nivel de endeudamiento alto no se sentía que me iba para ningún lado no tenía cuando como mencionaste cristian en ese momento era gerente una multinacional pero yo decía yo en unos años no quiero estar haciendo esto no tenía un mal sueldo pero era un nivel de estrés muy alto unos horarios inhumanos bueno muchas cosas que la verdad no me gustaba me gustaba mi trabajo pero el resultado no era y algunas cosas no me gustaban y cuando yo entiendo el negocio y tengo una meta todas esas dificultades o percepciones que tenía la gente como que se iban resolviendo más fácil no no es cuestión de argumentar de dar razones porque hay gente que uno le puede dar las razones que mejor razón que los hechos la compañía número uno el nivel de facturación la presencia en tantos mercados en en todos los continentes o sea por donde se le mire algo en la compañía número uno obviamente con el tiempo también yo creo que se le atribuye a empresarios que han especulado empresarios que han tergiversado la idea yo diría más por ese lado y de alguna manera eso nos ha afectado pero no al punto que no se puede hacer al contrario cuando la gente entiende lo que hay acá la seriedad de la corporación la todo lo que tiene a nivel mundial pues al contrario eso eso ya no 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 pesa no tiene sentido entonces a mí particularmente pues con la información con la información real uno comienza a romper esos esos paradigmas que tiene la gente o esas creencias o percepción así como yo tenía la percepción de que angüeras era algo más pequeño me imaginaba no tenía la data no tenía la información y fue simplemente pues comenzar a investigar un poco y me di cuenta que era una compañía sólida seria aparte de todo eso uno de los grandes problemas la mayoría de la gente comienza como emprendedor y eso está muy bien yo admiro a la gente emprendedora que se no quiero tampoco descalificar las otras opciones como el empleo etcétera son opciones válidas y seguirán existiendo pero el que se atreve a emprender para mí es muy meritorio porque porque comienza a ser algo diferente se sale de su zona de comodidad buscando una vida mejor pero una cosa es emprender emprender es arrancar y otra cosa es crear empresas yo sé yo lo que he visto que en este negocio cuando uno arranca está emprendiendo está ahí enfrentándose a cosas nuevas pero si si es consistente y se educa y entiende la oportunidad y lo hace profesionalmente puede llegar a ser un empresario y lo digo no con ánimo de de inflar lo que somos yo creo que somos más que empresarios mi organización hay varios diamantes muchos de ellos son empresarios algunos aquí se llaman pymes pequeñas y medianas empresas otros son grandes empresarios y otros inclusive industriales en mi organización uno de los diamantes es rodrigo silva que es el dueño de la empresa una de las empresas más grandes de comestibles ellos tienen una operación muy muy grande una capacidad instalada muy grande y él decidió hacer el negocio y rodrigo habla por ejemplo de las diferencias entre sus empresas y esta empresa es un modelo de negocios diferentes sin riesgos sin costos operativos grandes sin todas las ataduras de los negocios tradicionales y por eso él decidió hacer este negocio de angüe porque dijo esto da libertad lo disfruto más no tengo que estar cada mes pensando en pagar una nómina y cuando digo que es un gran empresario mucha gente cree que un empresario el que tiene de 10 20 empleados robert kiyosaki habla que un verdadero empresario tiene más de 500 empleados el caso de rodrigo tiene más de 2000 empleados yo les cuento una anécdota recién comenzó la pandemia y vamos a hacer un evento como este yo le iba a apoyar un evento y nos pusimos a hablar y me dice y bueno cómo van las cosas cómo van los negocios él es conocido por una una de sus empresas se llama aquí papas súper ricas pero esa no es su única empresa encontrado con varios empresarios en varios foros y haciendo negocios de gran tamaño y bueno no son negocios pequeños y en esos días me decía rodrigo me decía pues bien solo que me tocó despedir de cuatrocientos y pico de empleados más de cuatrocientos empleados yo no sabía nunca le había preguntado yo algún día le di el plan y nunca le pregunté eso un tipo muy sencillo y me dice cuatrocientos y pico porque tenía impulsadoras mercadotecnistas algunas puestos de trabajo que eran más presenciales que no sé no se podían sustituir por la virtualidad eso fue en el dos mil veinte y me dice no pues con el dolor en el alma yo no quisiera hacer eso porque de eso depende el ingreso de una familia pero nos toca o si no la empresa se vuelve inviable y yo no me tocó despedir como cuatrocientos y pico yo le digo luego cuántos empleados tienen me dice tenía como dos mil quinientos me quedan como dos mil cien una empresa de más de dos mil empleados entonces la pregunta si una persona que una de sus empresas tiene más de dos mil cien empleados es un diamante en profundidad en nuestra organización decide hacer esto por algo será yo creo que él no va a perder tiempo y no va a ponerse a improvisar algo grande vio y pues yo recuerdo estar con él en las vegas y emocionada su primer club de diamantes en el a60 hace unos añitos y emocionado y es una de las personas más comprometidas y como esas historias hay muchísimas obviamente aquí hay pero a él le ayudó una cosa tiene ventajas y desventajas es que ya traía la mentalidad de empresario entonces mucha gente no entiende que esto es crear empresa porque como no hay las grandes instalaciones las instalaciones grandes las tiene la corporación agua gigantescas pero uno como empresario no se imagina que desde un estudio de la casa desde algún rincón puede a tener un negocio que inclusive se globalice yo mi negocio hoy en día está en varios países del mundo en Australia en Europa en casi todos los países de América Latina en los Estados Unidos en Canadá y bueno en muchas partes yo nunca me imaginé eso y con bajos costos con riesgo sin riesgo sin pagar una nómina de empleados todos los dolores de cabeza y seguramente eso fue lo que vio Rodri y que han visto muchos empresarios aquí nos quedaríamos en la parte anecdótica contándoles de de muchas de las experiencias de los resultados entonces en los negocios cuentan los hechos las opiniones son como los ombligos todo el mundo tiene uno pero no sirve de nada todo el mundo tiene un ombligo ahí en la mitad del cuerpo pero para qué le sirve no tiene ninguna función y las opiniones si pueden tener algún peso pero no determinan entonces si usted va a hacer negocios basado en las opiniones y a veces opiniones de la gente que no tienen los resultados que usted quiere que uno quiere pues yo no creo que sea la mejor decisión yo me cansé de escuchar a perdedores y decidí solamente escuchar a gente que tenía los resultados y si es dentro de esta industria pues escuchar a los diamantes y a las personas que ya tenían los resultados si usted está en la industria de la informática los computadores pues usted va a escuchar bueno si viviera Steve Jobs Bill Gates bueno y los duros en ese tema no no voy a particularizar pero en cada industria en este negocio también mucha gente basa sus decisiones en las opiniones y a veces por dejarse guiar por eso se podría perder de lo que podía ser la gran oportunidad de su vida para que ustedes sus hijos su familia sus nietos puedan tener un estilo de vida el estilo de vida que siempre han soñado no sin sin exagerar así es no entonces pues esa esa es como la la manera como maneje las percepciones y cuando uno tiene una meta clara por ahí un dicho que me encanta cuando el perro está de cacería no tiene tiempo de rascarse las pulgas y eso es real imagínese un perro de cacería no se va a detener está enfocado en lo que quiere conseguir un ejemplo un poquito fuerte pero pero es real cuando usted tiene una meta le pueden decir lo que sea si usted ya entiende lo que hay acá la seriedad la proyección del negocio pues usted no no se deja guiar por eso no eso también un poco de de criterio y de carácter carácter no es temperamento gente que es temperamental y por cualquier cosa se ofusca eso no estamos hablando de eso carácter es no negociar con sus convicciones con lo que usted cree pues mucha gente se deja robar los sueños de cualquier persona iba a decir de cualquier persona que no tiene ni idea a veces de lo que está hablando entonces yo prefiero yo como empresario baso las 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 decisiones en la información real y pues yo creo que eso también nos ayudó y en cierta forma un poquito por la mi actividad que tenía yo era gerente de una multinacional fue mi último cargo era personal de uso y abuso el primero que llega y el último que se va y pues yo tomé la decisión de hacer esto con la misma interesa que hacía mi trabajo inclusive más si uno trabaja un poco de horas para realizar los sueños de otros porque no dedicarle por lo menos la misma energía seriedad a lo que es de uno entonces ese fue mi razonamiento no sé si contestará la pregunta cristiano muy contundente mauricio creo que tocan muchos puntos no menos mal aquí queda la grabación y el link para estudiar porque cada palabra que tú transmites pues tú transmites conocimiento y sabiduría a nivel maestro dentro del network marketing dentro del negocio downway porque mira lo que tú dices mira o sea claro cuando uno empieza en ese negocio pues uno empieza como emprendedor pero realmente si hay una visión y se entiende tienes la la posibilidad la oportunidad de crear empresa entonces ya sólo con ese término esa frase crear empresa es algo que para la mayoría de personas pues no es algo entendible pues porque el modelo económico no está creado para que la mayoría crea empresa entonces cómo voy a entender yo el negocio porque la mayoría de personas entran en negocio esperando la ilusión de que amway le solucione la vida de que amway le dé la libertad financiera porque cuando yo entro un empleo pues yo estoy esperando que mi jefe o la compañía en la que yo estoy trabajando me solucione pagando pero no es así cuando tú creas empresa sean ambos y no te soluciona uno yo uso ambos y para solucionar mi situación y crear mi negocio usando ambos entonces ahí ya hay una diferencia abismal y claro pues cuando las personas entran al negocio y ven que no se hacen millonarios porque entraron pues esto no me funcionó entonces dan opiniones totalmente sin ningún argumento sin sin hechos reales porque al fin pueden decir todo lo que quieran pero lo que tú mismo dices los argumentos de lo que factura amway de los empresarios que ganan dinero entre el negocio que no son dos tres o cuatro se puede contar por miles en el mundo por miles en el mundo que ganan dinero esto porque de los más de siete mil ocho mil millones que factura amway no los factura amway directamente los factura toda moneda por medio de un distribuidor y entonces ahí hay gente ganando plata entonces pues muy contundente vamos a la siguiente pregunta mauro y muchas gracias por dante por esas respuestas recuerden que si alguien quiere escribir pues escribir y pues consideramos le hacemos la pregunta mauro mauro cuál consideras tú que es el mayor cambio y evolución que ha tenido el negocio de ambos y respecto a la construcción de hace veinticinco años con ahora me dice entenderse lo digo en dos palabras sí 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 perfecto pero en dos palabras cortas cortos es el mayor cambio respecto a construcción sí sí definitivamente definit sin duda alguna es el el mayor cambio yo obviamente he estado todos esos años activo en el negocio he estado en varios comités consultivos de américa latina hemos viajado alrededor del mundo y lo que viene haciendo la corporación de unos años para acá en uno de esos comités que se llamaba la sac que nos reuníamos en diferentes lugares países se hablaba del corpus para hacerles honestos yo la primera vez pensé que era como una nueva estrategia un invento ahí de un empleado como para pues digo las cosas como las piensas para justificar su su supuesto su sueldo que era una estrategia más pero después fui comenzando a entender no fue tan rápido pero fue comenzando a entender que la corporación hizo un estudio muy serio invirtió varios 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 millones de dólares en ese estudio para mirar cómo tener negocios el sustentables o sea negocios rentables desde el principio y sustentables en el tiempo y comenzó a hacer en ese estudio comenzaron a mirar las mejores prácticas a nivel mundial este las cuáles los grupos de mayor crecimiento y más sólidos que era lo que hacían para hacer grupos sólidos o sea personas que llegaban a un nivel y siempre recalificaban etcétera etcétera y y eso no fue en un continente en un país fue en todo el mundo y se tomaron varios años después comenzaron a diseñar lo que se llama hoy corpus que es adicional al corplan o el plan de mercadeo y es un dinero importante un dinero grande que inicialmente sale de de la de la familia fundadoras estamos hablando de miles de millones de dólares para para esos programas y la forma como se estructura yo la verdad no entendía qué era lo que querían hacer y eso que estaban esos comités y teníamos varios foros y y bueno muchas reuniones de diamante y todo eso con el tiempo y con la práctica entendemos que la corporación tiene muy claro hacia dónde va a las estructuras desde los bronces aquí bueno esa cambia de de un sitio a otro hace el año pasado fue que estábamos en italia y allá se llama bronce foundation creo que se llama en italia no sé cómo se llama en inglaterra el bronce inicial base bronce se llama en eeuu estuvimos ahorita hace unos meses en abril en tailandia y allá también se habla lo mismo es un lenguaje mundial tuvimos una experiencia en un barco en el río en el río en el río al frente de la ciudad de bangkok sonado el nombre y si alguien se acuerda ha estado por allá no me lo escribe por ahí este sí unos unos barcos y igual con había gente de una organización en particular de unos 20 países eso era como una torre babel pero el lenguaje común del negocio es la alegría el lenguaje común es la fe que hay en el futuro era una una experiencia muy linda con gente había gente de malasia de tailandia de singapur de india de china de japón de todo de muchos países asiáticos y por ahí en en charlas hablábamos con pues en el poquito de inglés o ayudados con traducción de algunos amigos que si manejan el idioma este hablábamos de eso no ellos prácticamente a nivel mundial se está hablando de eso pues lo que la mayoría de la gente conoce en la en la base son los bronces pero hay mucho más los créditos de calificación están los cfa que es parte del plan de mercadeo etcétera pero en últimas para no enredar lo que la corporación hizo ese estudio muy serio de cómo llegar y cómo hacer que los empresarios que hagan este negocio si lo hacen bien obviamente no solamente lleguen a un nivel sino se sostengan o sigan creciendo que es uno de los mayores avances yo sin duda y en cada reunión cada oportunidad que tengo yo creo firmemente en eso yo creo firmemente en lo que está haciendo la corporación tendrá como cualquier empresa tendrá algunos errores pero la visión es muy clara la visión hacia la 70 que inclusive se aceleró por sin quererlo en la 60 fue en el 2019 justamente y en la 70 va a ser en el 2029 es un evento para diamantes y ahorita decía cristian que no son pocas las personas con resultados yo calculo que en ese evento en el pasado el próximo va a ser yo creo que por lo menos el doble había unas 10 mil personas en ese evento y todos éramos de diamante hacia arriba imagínense lo que es este negocio la grandeza de ese negocio a veces uno ve el negocio por por las pocas personas que conoce las experiencias que tienen pero sin duda el mayor cambio o el mayor la mayor evolución en los últimos años ha sido el corpus o sea eso nos da dirección anteriormente había planes de incentivos que se cambiaba cada año entonces uno no podía proyectar a mediano largo plazo los países latinos por ejemplo la perspectiva del tiempo sin demeritar es muy corta la mayoría de la gente solamente está preocupado del día a día lo que me va a ganar en el mes en en otros países probablemente haya en otras culturas una perspectiva del tiempo más a largo plazo y algunos que ya teníamos algo de visión empresarial queríamos planear a largo plazo pero no se podía porque te cambia es como si uno va a hacer un deporte fútbol y te cambian las reglas del juego te metes al campo y al año siguiente el siguiente campeonato y uno dice no pero es que el tiro de esquina se cobraba desde acá y bueno cualquier regla hoy en día uno puede hacer una planeación a más largo plazo porque prácticamente es estándar ese programa de vez en cuando hacen mejoras la base la misma simplemente ponen un poco más de dinero hacen algunas mejoras o algunas modificaciones pero no la esencia entonces eso permite realmente proyectarse y tener una estrategia más a largo plazo si usted le está apostando a hacer este negocio en grande entonces los que están viendo este negocio no sólo como no está mal como un escampadero como la posibilidad de ganarse unos pesos unos dólares unas en inglaterra son libras unas libras o sterlinas de ganarse algún dinero pues no está mal pero es válido no hay gente que entra a este negocio simplemente por complementar su ingreso o sumarle lo que gana en otras actividades y hay cabida para todos pero si usted le está apostando a hacer este negocio un grande las posibilidades son infinitas son inmensas muchas gracias mauro muchas gracias aquí mi de la de de méxico pregunta a mauricio como habilitas yo pienso que diciendo como inicias no serían en las palabras de ambos como inicias a un nuevo empresario considera sus habilidades o sea de acuerdo a las habilidades que tiene le das un inicio a ese nuevo empresario o inicias de la misma forma a todos yo creo que pues es un negocio de personas y hay que particularizar cuando hay algunos parámetros o alguna técnica por decirlo para iniciar un nuevo hay algún debe haber flexibilidad de acuerdo a la persona depende a quien le esté presentando el negocio y depende su nivel de aspiraciones si yo le estoy presentando el negocio una persona de un nivel socioeconómico no muy alto más bien sencillo más bien bajo y le hablo de de lo que puede dar este negocio en millones de dólares con las cifras que sean de pronto hasta se asusta no entonces más bien lo aterrizo le pongo algo creíble para esa persona una proyección de ingresos y lo contrario si tengo una persona como la que menciona ahorita como rodrigo silva cuando yo me reunía a presentarle el plan en un centro comercial en el centro comercial andino en bogotá yo le di el plan y le hago una pregunta y me dice por qué quiere le pregunté por qué quieres hacer este negocio me dice por varias razones una porque a mí me gusta jugar tenis yo entro a la empresa a las cinco de la mañana y si quiero jugar tener me tocaría levantarme a las tres de la mañana para jugar de cuatro a cinco antes del trabajo es una persona de una de una capacidad impresionante unos hábitos por algo tiene lo que tiene una razón era dos porque acababa de perder con una constructora yo no sé cuántos millones dos no recuerdo bien la cifra para no especular varios millones de dólares lo que me acuerdo y yo le dije bueno el negocio es muy bueno pero rodrigo entramos en confianza rápidamente tampoco pretendas que en un año vas a pagar todo eso dijo no yo eso lo pago con otros negocios con otra empresa eso yo lo resuelvo yo lo que quiero es tener la tranquilidad que usted tiene me dijo ese día y quiero tener la flexibilidad de tiempo y cuando volvemos a hablar nos encontramos hablamos de eso y él dice eso es lo que yo quiero cuando hablamos y él y él ve un poco de el estilo de vida y igual entonces uno inicia la persona cuando hay algunos parámetros hay gente que los inicia con los productos otros lo inician con la educación eso yo respeto la forma yo como cada uno lo haga probablemente con la educación sea más asertivo un poquito más demorado en algunos casos otros lo inician probando los productos otros al contrario por ejemplo yo pues una cosa no pelea con la otra pues yo le propongo de una vez es mi estilo yo digo es un negocio grande y si usted lo va a hacer hágalo bien entonces que comience a usar los productos a probarlos a comprobar la calidad después los termina recomendando ganando dinero sus críticos que gane dinero rápidamente pero también que se eduque si no va a ser un negocio circunstancial un negocio temporal entonces como dice nuestro amigo jose hay que irle ablandando el coco hasta que entienda hay gente que tiene la paciencia para entender otros que no hay gente que eso es muy relativo no yo en mi estilo y cada quien tiene su estilo yo los inicio de una vez les les hablo de la educación de una vez les digo que vayan haciendo una lista de una vez les digo algunos lo hacen otros no lo hacen y dependiendo la persona independiendo la persona que uno tiene al frente este le va le va midiendo no le digo cuánto se quiere ganar y que está dispuesto a hacer o sea relación el sueño y cuánto quiere ganar y para qué no le muestro diferentes posibilidades por ejemplo en mi caso en el primer año yo llegué a un nivel que se llama esmeralda en el primer año y había poquitos productos había 12 productos y dos botellitas dosificadoras era muy pequeño el negocio en variedad de productos no había muchas herramientas nada que ver con el negocio hoy en día hemos avanzado años luz en el negocio pero pero pues yo de una vez llegué a esmeralda y a mí me mostraron a mí me mostraron un abanico de posibilidades pero yo me enfoqué en esmeralda porque con eso resolvía mi problema de pagar las deudas de vivir en un sitio mejor de tener vacaciones de comprar un carro yo comencé el negocio sin ningún carro de tener un cambio de vida en muchos aspectos entonces yo me enfoqué en eso y la persona que me lo me presentó me dio tuvo el tacto como de enfocar en lo que yo estaba buscando lo que yo necesitaba entonces uno tiene que tener para responderle a cómo es el nombre de la persona que productor de méxico mire mirela milena milera como mirella pero sin ella mirela minela bueno para responderle cuando uno tenga una forma de iniciarlos hay que ser un poco flexible y escuchar a la gente para saber qué es lo que está buscando qué es lo que quiere hacer preguntas y basado en esas preguntas ya uno le orienta o le propone yo hago así y bueno esta es una persona que de pronto no es de un nivel socioeconómico tan alto pero tiene unas aspiraciones grandes y uno lleva y sorpresas entonces yo creo que lo mejor es adaptar la propuesta al a la persona que uno tiene al frente muchas gracias mauro incluso la la pregunta que te iba a hacer pero creo que nos diste gran parte de la respuesta en esa pregunta que te hizo mirar a entre vender productos a clientes a auspiciar personas y promover el sistema educativo entre esos tres puntos cuál de los tres considero usted en su amplia experiencia y su gran resultado que una persona nueva deba comenzar para hacer el negocio de amway si empezar vendiendo productos o empezar a auspiciando personas o empezar educándose no sé si me equivoco a captar lo que tú no respondiste pero creo que eres mucho más intencionado a que la persona en tu estilo original entendiendo que eres flexible y que mires todo eso pero tienes un como un corno de ya establecido eres más de que la persona conozca los productos se enamora de los productos y a la vez y a la vez le vas mostrando el modelo educativo la formación para que descubra el negocio es lo que yo capto pero es aquí una que yo logro entender dime si estoy equivocado o cómo lo manejas tú de acuerdo a esos tres puntos y así es exactamente así es yo pues le hablo de todo y pues le muestro un negocio integral no es que a ver para ser consecuente con una de las primeras preguntas estamos formando empresarios que inicialmente son emprendedores pero a largo plazo digo empresarios porque muchos de no solamente mi negocio sino muchos de los negocios de los diamantes de algunos líderes esmeraldas y platinos facturan cuando uno mira el ejercicio financiero de esos negocios es decir cuánto queda al final del mes ya en últimas un empresario más que cuánto gana y cuánto gasta finalmente es cuánto le queda cuando uno hace el balance entre lo que entra y lo que sale algunos hay negocios tradicionales o negocios que facturan mucho pero todos se los comen los costos operativos los costos fíos entonces ahí a veces hasta tienen pérdidas están en números en rojo entonces finalmente lo que le interesa a cualquier empresario es cuánto le queda cuánto le queda al final del mes o del ejercicio del año lo que sea y en cuando yo lo negocio inclusive algunos platinos y algunos niveles hoy en día de un bronce constructor o de un billet le dicen en europa sí bronce builder es en inglés bronce builder sí sí me estaba cortando unos unos amigos de italia de nápoles sí que nos mencionaban en su italiano eso bueno cuando uno mira el ejército de lo que cuánto le queda finalmente muchas veces los empresarios los reales empresarios de nuestro negocio ganan más o les queda más al final del mes o sea estamos creando empresa con un modelo diferente un modelo bien disruptivo que que a veces la gente no lo entiende es el modelo de negocios pero el que funciona y es una tendencia que marcó la pauta nuestro negocio y muchos modelos lo están siguiendo muchos otros negocios lo están siguiendo ya se han dado cuenta que esos elefantes blancos ya no funcionan en algunos en algunos casos de negocios y pero en general no los negocios hoy en día son han cambiado muchísimo entonces bueno yendo a la pregunta yo enfoco a la persona lo escucho le pregunto lo escucho y le digo y le propongo y le propongo un negocio integral y estaba mencionando las empresas porque una empresa si estamos creando una empresa una empresa tiene el área comercial tiene el área de formación o de capacitación tiene el área de expansión y si lo miramos como empresa nosotros tenemos el área comercial y el dueño del negocio que tiene la cosmovisión o la visión grande no dice no yo sólo voy a trabajar el área comercial sino cómo formo a mi gente a mis a mis colaboradores empleados como se llame esa es el área de capacitación estamos mirando un negocio tradicional y cómo me espanto por ejemplo las franquicias otro tipo de negocios cómo hago para expandirme esa es el área expansión igual y en el negocio sería la duplicación o presentarle la oportunidad a los otros o formación de de redes o de redes de de negocios bueno como lo quiera llamar pero básicamente muestro el modelo integral le propongo que haga todo pero hay casos donde la gente dice sí muy me gusta pero bueno yo no tengo el tiempo no tengo dinero que me sugiere entonces yo le digo usted pues por ejemplo aquí creo que varía de país en país las regulaciones las legislaciones aquí nosotros le proponemos que si no tiene dinero pues para eso es el negocio para que gane dinero que usen los productos venda los productos y con la utilidad no se coma la utilidad o si no va a tener una tienda no va a que reinvierta y los expertos hablan que una parte de la utilidad se es conveniente no en este negocio sino en general hay que reinvertir la en la educación o si no se va a estancar uno o sea yo imagínese uno usted pondría la salud en manos de un médico que se graduó hace 30 años y no se volvió a actualizar yo creo que nadie haría eso y lo mismo la gente quiere estar con gente que se está actualizando que está a la vanguardia gente inquieta gente que está buscando lo mejor para ellos y para su gente entonces esa es la forma como yo los inicio y les doy alternativas y los pongo a pensar a veces dice no es que no tengo dinero no tengo tiempo yo le digo no tiene tiempo pues esa es una buena razón para hacer este negocio si usted quiere dentro de dos cinco años decir no tengo tiempo yo no tenía tiempo y no tenía dinero solamente me faltaban esas dos cositas tiempo dinero de resto estaba fregado entonces como cada quien lo lo quiere iniciar pero pero yo le muestro la propuesta completa ese es mi estilo y ha funcionado sí sí obviamente bueno ya para terminar que se nos acabó el tiempo quiero hacerte esta última pregunta que estoy aquí con con una alta expectativa porque me gusta mucho aprender de maestros del marketing de personas que tienen resultados como tú y que con esa humildad con esa sencillez nos va transmitiendo conocimiento que nos es muy útil a todos nosotros que estamos en ese proceso estamos en el camino y que deseamos tener los resultados que tú has tenido y muchos otros líderes la pregunta es la siguiente cuál es el mayor consejo que mauricio lara le brindaría a una persona que desea construir negocio hoy para obtener resultados a grandes niveles como tú lo has hecho o grandes líderes lo han hecho o sea haz de cuenta que estás ahí con un amigo que tú estimas mucho una persona chévere que entró al negocio de Amway que tú lo estimas y que realmente quiere hacer o sea realmente lo quiere hacer quiere construir pero como todo pues está a la a la expectativa la incertidumbre te dice mauricio desde tu experiencia más de 25 años de negocio que has construido un negocio fantástico que tienes un equipo que factura millones de dólares anualmente con el negocio cuál es el mayor consejo que podría brindar para yo también llegar a esos objetivos que tú has llegado sí buena pregunta también decía creo que confusión confundido decía confusión todos tenemos dos vidas la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que tenemos una sola vida cuando uno entiende que tenemos una vida independientemente las creencias espirituales religiosas de cada uno que es muy respetable más el tema de acá pero cuando uno se da cuenta que tiene una vida y se pregunta por qué no vivir la plenitud este negocio te da la posibilidad y yo les puedo dar fe de eso de vivir la vida de una manera mágica no sé la palabra de una manera plenitud intensa y es la verdad o sea para mí hacer este negocio fue como volver a hoy he estado un poquito no es mi estilo he estado un poquito tranquilo yo normalmente soy más como se dice más divertido más bocoso pero pues hoy que quería pues darle algunos datos alguna información también respecto a la a la credibilidad y a la seguridad de hacer este negocio pero yo creo que una de las cosas que me ha ayudado no creo es tomar este negocio no no solamente como un negocio sino como un proyecto de vida apasionarme como con este negocio no tienen ni idea y yo era la persona más parca del mundo usted no se imagina yo era una persona tan demasiado tranquilo yo creo que me bañaba en aceite para que todo me resbalara era demasiado demasiado tranquilo las personalidades eso se llama flemático no de flemático melancólico polérico y bueno yo era demasiado tranquilo demasiado o sea no me emocionaba con casi nada la verdad y yo conocí este negocio y y fue como la segunda vida y cuando me di cuenta que porque no vi la vida plenitud porque no arriesgarnos un poco más decía pablo nerudo pablo neruda el el poeta y escritor chileno si volvieran a ser comería más helados viajaría más bueno viviría la vida la mayoría de la gente vive su vida muy calculadamente con muchos miedos no se arriesgan no se atreven a hacer cosas diferentes y cuando yo entendí este negocio me pareció apasionante comencé a hablar con la gente volví a soñar en concreto la respuesta concreta es sueñen en grande si lo vas a hacer porque no lo haces en grande si vas a ir porque no vas por todo o sea mi mayor recomendación el problema es que como mucha gente no entiende lo que tiene este negocio no se atreve a soñar en grande el gran secreto de este negocio es soñar en grande el había algo que se llamaba aquí en américa latina los ocho pasos del patrón el patrón del éxito que lo estamos retomando nuestros grupos y el paso número uno no solamente en este negocio el paso número uno en cualquier actividad en cualquier proyecto que se vaya a iniciar es definir por qué lo quiere hacer soñar en grande ponerse metas grandes volver a acordarse de qué fue lo que lo movió y los que ya llevan algún tiempo en el negocio pregúntese a qué entraron a este negocio por qué entraron porque a veces la gente pierde la perspectiva hay un audio por ahí mío viejísimo que se llama a qué entraste a este negocio y y habla de eso de recordar las razones y de hecho algunos unos amigos diamantes de otro país tomaron la que hoy en día son diamantes tomaron la decisión en esa charla porque pues reflexionaron como que se les había olvidado el problema es que la gente pierde la perspectiva de sus sueños incluso y no sólo en el negocio uno de niños sueña uno de niños puede coger una caja con una piola aquí le decimos cabulla con un lazo y va con por toda la casa y para él para el niño es un carro coger una hojita es un avión o sea la imaginación de niño que la sociedad va haciendo que uno vaya perdiendo esa capacidad de soñar se van casillando a veces los mismos sistemas obligan o lo que gana la persona obligan a que se vayan tranquilosando esa capacidad de soñar se vaya reduciendo hasta que llega el momento en que se llenan de miedos y el miedo alguno los vuelve valientes y a otro los vuelve cobardes yo tenía miedos si usted mira una persona el miedo normal sentirlo y hacer una cosa diferente y soñar en grande da miedo miedo a lo desconocido pero en esa zona de la de lo desconocido en esa zona de la incomodidad es donde son las grandes realizaciones humanas o sea si usted se pone a mirar la mayoría de la gente que ha hecho grandes cosas más allá de la racionalidad fueron los que soñaron y se atrevieron a hacerlo y muchas veces sin saber el cómo el cómo es secundario cuando uno tiene claro el por qué lo va a hacer el cómo aparece y en mi caso fue así yo no sabía cómo iba a llegar a esmeralda ni cómo iba a llegar a diamante lo único que sabía era que quería un cambio de vida que quería hacer esmeralda para resolver mi situación económica y diamante para ya pasar a otro nivel y vivir otros sueños entonces mi mayor recomendación cristian y tú tienes una historia muy buena yo te conozco desde hace algunos años cuando vivías aquí en cali tú vendías lechona no imagínate una persona y hoy estaba pensando en eso que me tenía muy presente el evento yo decía cuando cristian comenzó el negocio imagínese una persona vendiendo lechona y te pone tú no lo sabes pero te ponemos de ejemplo cuando encontramos gente que tienen un trabajo que de pronto no es bueno tú lo hacías en una escala no de vender una lechona y no vendías varias varias porciones eso cuando como lechona siempre me acuerdo de tus inicios pero empezamos empezamos con con una lechona en la calle o sea se empezó venta ambulante imagínate si los que no conocen bueno es una comida muy rica ahorita se inventaron el tamal con lechona encima en mi baguena hay unos restaurantes y en varias partes y es rico es un plato típico de acá de cerdo con un arroz y unas cervejas y unas cosas y bueno es un plato muy rico típico de de acá y imagínese sea lo grandioso de este negocio y hoy en día bueno hoy cristian está en londres imagínate yo yo soy profesor de educación física mi profesión no tiene nada que ver con un negocio muy poco y después por cosas de la vida terminé gracias al programa de educativo gerenciando una compañía multinacional pero en pasé momentos muy muy difíciles que algún día les contaremos más a profundidad y por ahí en algunos audios seguramente está algo de eso pero pero lo único que no perdí perdí carros perdí propiedades lo único que no perdí fue la esperanza porque o sea mi primer gran ganancia que más que ganar unos pesos fue que recobré la esperanza que volví a soñar para mí este negocio fue mi tabla de salvación o sea yo ya estaba desesperado decía porque a mí porque me pasan ese tipo de cosas a mí si yo me considero una buena persona quiero lo mejor para los demás entonces yo no no entendía pero cuando volví a soñar cambió todo entonces el gran secreto por encima de cualquier cosa es que vuelvan a soñar y sueñen en grande es en esa segunda oportunidad esa segunda vida que se comienza cuando uno se da cuenta que tiene una sola vida y que hay que vivirla al máximo a plenitud cuando usted hace el negocio así con toda la seriedad con todo el profesionalismo pero emocionado eso es otra cosa cuando usted está emocionado entonces mucha gente que me conocía que yo era tan barco tan tranquilo o sea no era una persona emocional para nada y después me ve ese cambio yo creo que muchos dijeron algo bueno debe haber aquí de ver a mauricio emocionado entonces yo creo que eso es lo que más nos ha ayudado la capacidad de soñar el mejor secreto sueñen y sueñen en grande si si vamos a ir vamos por todo muchas muchas gracias mauricio espectacular me emociona escucharte muy inspirador cada palabra que nos compartes es sabiduría pura liliana ospina te escribe muchas gracias de nueva york mire te dice muchas gracias mauricio maravillosos consejos cristian andones que se encuentra en cari te dice mil gracias mauricio ahora por tu ejemplo y enseñanzas grandioso te están escribiendo ahí en el chat y bueno yo de parte de toda la organización como lo estoy diciendo isis vega de buenos aires me movió súper espectacular muchas gracias por transmitirnos toda tu experiencia antonio flore de de omaha nebraska e eeuu mil gracias maestro patricia de mil gracias mil gracias lida rojas de de ucramanga gracias mauricio magistral tu charla wilmer ochoas de neiva un pueblo con semáforos pero muy bueno el mero muchas gracias fantástico de un pueblo polvoreando es saber saber fabio desde orlando que está de vacaciones con su familia sabiduría pura indudablemente elisabeth muñoz desde carolina del sur extraordinario george romero creo que está en chile si no se equivocaba excelente información muchas gracias por compartir stefanie de cali potente juve kilcue gracias por la información y salvo son muchas gracias y eddie rincón y leandro mil gracias espectacular desde villavicencio meta y yo desde aquí de brighton y de parte de toda esta organización y las personas que van a ver esta grabación tanto de forma privada y luego que la montemos en youtube que ya serán miles de personas mauricio muchas muchas gracias deseo tenerte nuevamente más adelante para leer una continuidad quiero que me quedaron varias preguntas quiero llegar a más o sea quiero si te soy sincero exprimirte más exprimirte más porque ese conocimiento que tú tienes y que ha desarrollado es muy valioso y considero que las nuevas generaciones que están entrando al negocio que están descubriendo este negocio y que a lo mejor van ya este negocio a nuevos niveles mucho más grande lo que lo han hecho a través de la historia los empresarios pues empiezan a construir a partir del conocimiento y del resultado que ustedes han creado mauricio así que pues muchas gracias nuevamente que tengas una muy buena noche y gracias por estar con nosotros gracias gracias a todos gracias cristian por la invitación nada es un placer para mí y bueno que tengas muy buenas noches